Bueno, ya después de haber recorrido bien, pude encontrar algunos de los aspectos que sobresalen más de esta estructura, principalmente la madera, que es lo que siempre me ha llamado más la atención. Son precisamente esos orificios, no sé si alcance a verse bien, ese orificio, ese, ese orificio, y ese otro orificio, este, ese que está ahí. Esos orificios se llaman quicios, quicios, anteriormente no había bisagras, no había bisagras de metal, sino que se acomodaban, se metían allí, el eje de madera, y ahí era donde la puerta giraba, sobre ese, sobre ese eje. Aquí quedan esas evidencias, de esos quicios, quedan también estos otros que tenemos aquí, otros quicios. Esos que están allí, allá arriba, no se alcanza a ver, a lo mejor por el destello de la, de la luz, y porque estoy utilizando un teléfono. Pero, ahí se ven los quicios. Pero, me permitieron, las personas muy amablemente, aquí tenemos un quicio, que es la puerta que se para la parroquia de una saldita. Ahora, este, es un quicio, activo todavía, ahí se ve, el lugar en el que, se mete, esta parte que es sobre la que gira, la puerta, se ve el desgaste también. Ahí se ve el desgaste. Ahí está abajo todavía, descansando en su quicio. Y esta sería de las puertas más antiguas, y originales que tiene todavía. Este, este templo, este famosísimo templo, uno de los templos más antiguos que existen en todo el estado de Chihuahua. Porque, no hay que olvidar, que el trayecto de tierra adentro, el camino real de tierra adentro, venía precisamente del, del sur. Los conquistadores llegaron a Veracruz, se pasaron a México, empezaron a abrir minas. Esto, también, es de las escaleras más antiguas que hay aquí. También, es de las más, más antiguas. Ya, previamente, con autorización, me permitieron subir. Vamos a subir con cuidado, por esta escalera que tantas personas han de haber utilizado. Han de haber utilizado, desde hace cientos y cientos de años, porque, aquí arriba, les voy a mostrar. Este, este es el coro, les voy a mostrar que, en la tercera o cuarta de estas vigas, está la inscripción. Lo más probable es que, puño y letra, del mismo, comandante de la defensa. Aquí, en la tercera, se ve, la escritura, no sé qué tan atrás pueda irme, pero, por aquí se ve, en una de estas partes. En la tercera, la luz no ayuda mucho, pero, en una de estas, se podría ver, o, del otro lado. La escritura. Voy a cambiar a la cámara principal, que tiene más zoom, para poderla buscar.